Este programa se llama La Pauta de Hoy y hoy tenemos a Enrique Tinedo, abogado constitucionalista, quien va a estar conversando con nosotros en torno al desacato de la Asamblea Nacional y hay quienes hablan de la teoría del conflicto de poderes, entre poderes. Sin embargo, hay quienes han dicho también que no hay un conflicto de poderes, sino un poder que está en rebelión con los otros y que precisamente se ha autoproclamado en rebelión contra el TSJ. Ese es el caso de la Asamblea Nacional. La ley del TSJ, para comenzar, mi compañero Enrique Tinedo, abogado constitucionalista, le queríamos preguntar. La ley del TSJ dice que es el Tribunal Supremo de Justicia quien es el último quien puede interpretar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, y que todas las decisiones que tomen sus salas son inapelables. Esto significa que quien no acate una decisión del Tribunal Supremo de Justicia estaría inmediatamente en desacato. No solo en desacato, sino que está atentando contra la Constitución. Cuando digo atentando contra la Constitución, no estoy refiriéndome específicamente a que está cometiendo un delito, un ilícito penal, sino que está atentando contra los valores esenciales de nuestro régimen constitucional. En este sentido, cabe destacar que cuando un poder, una rama del poder, porque el poder es uno solo y se divide en ramas, cuando una rama del poder no acepta la intervención de los otros poderes, está atentando contra la clásica división de los poderes, que es una fórmula de oro, una fórmula clásica de la democracia que se conoce como peso y contrapeso entre los poderes para crear la armonía en el Estado. Ahora, el resto de los poderes públicos, entonces, tendrían que acatar cualquier decisión que tenga el Tribunal Supremo de Justicia. Y si no lo acatan, ¿qué aplica en este caso desde el punto de vista constitucional? Es que precisamente como nosotros tenemos un sistema de pesos y contrapesos, un sistema armónico constitucional, si la Asamblea Nacional persiste en su actitud de desacato, en su actitud de atentado contra la Constitución, los otros poderes se unen para tratar de encarrilarla. Esto se deriva porque al ser todo poder limitado, ese poder tiene la necesidad de acatar a los demás poderes. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, en lo que respecta a las leyes? Si hay una omisión legislativa, hay la necesidad de la promulgación de un instrumento normativo, entraría la sala constitucional como máximo y último intérprete de la Constitución a suplir esa omisión legislativa. Igualmente sucede con los actos de control político, como bien lo pudimos ver, cuando el ciudadano presidente de la República, por intermedio del vicepresidente de la República, presentó el proyecto de ley de presupuesto ante la sala constitucional y no ante la Asamblea, por estar deslegitimada, por estar en rebelión, por estar atentando contra la Constitución. Ahora, hay un hecho concreto, ¿no? Esta Asamblea Nacional es una asamblea que fue electa por los venezolanos, también como fue electo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Y lo que pareciera estar en juego en este momento es que la Asamblea Nacional dice que el presidente es ilegítimo y el presidente habla de la ilegitimidad de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se puede dilucidar en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esta situación que se está presentando entre estos dos poderes que han sido ambos electos por el pueblo venezolano? Los abogados y abogadas que estudiamos interpretación constitucional, estudiamos las técnicas de argumentación, detectamos fácilmente que lo que señala la Asamblea al presidente de la República es precisamente la Asamblea quien lo está haciendo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, a través de su directiva, señala, afirma, que el ciudadano presidente no tiene legitimidad en el cargo por un supuesto abandono, porque no ha cumplido con sus funciones. Vemos que el hombre está en actuaciones en el plano internacional para recuperar el precio del petróleo. Vemos que el hombre nuevamente le salva la vida a millones de venezolanos con un aumento de sueldo y salario y con bono de alimentación. Vemos que el presidente convoca al Consejo Nacional de Defensa para la defensa de la nación. Y entonces, este hombre está cumpliendo con su labor. En cambio, cuando observamos en la acera de enfrente, vemos a una Asamblea Nacional en evaporación. En evaporación porque no está cumpliendo su rol. Porque quiere, a juro y porque sí, a troche y moche, quiere establecer una figura constitucional que no está prevista en nuestro texto fundamental, como es el impeachment, lo cual se traduce de manera sutil, esto es importante este término, de manera sutil, además de un atentado contra la Constitución, en un intento de golpe de Estado. Eso es lo que los juristas, los estudiosos, llaman atentado contra la Constitución desde arriba y desde adentro, porque es desde uno de los órganos del Poder Público Nacional, en este caso el Poder Legislativo, y es, por supuesto, uno de los más altos poderes de la República, quien, como dije anteriormente, está atentando contra la Constitución. Ahí, precisamente ese tema es bastante importante, porque algunos dirigentes políticos del gobierno, incluso el propio presidente de la República, hablan que en Venezuela existe, en este momento, un golpe de Estado. Vamos a escuchar, no sé si tenemos ya preparado a tiro, a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, quien estaba hablando sobre las condiciones en las cuales se está dando este diálogo político en Venezuela, y que es importante para esta entrevista que estamos haciendo nosotros en la mañana de hoy. Venezuela, ya lo hemos dicho, es víctima de una guerra no convencional. Venezuela ha sido seleccionada como un objetivo imperial de los Estados Unidos. La crisis financiera y económica mundial, bueno, obliga a los imperios a recrudecer su política para poder tomar ilegítimamente los recursos naturales de nuestros pueblos. Por ahí está el pueblo de Venezuela. No se asusten cuando vean al pueblo de Venezuela en las calles, porque el pueblo de Venezuela está pacíficamente defendiendo su democracia. Fíjense, la razón por la cual yo pedí este sonido es porque cuando la canciller habla de una guerra no convencional en Venezuela, en Venezuela ha venido haciéndonos una preparación para, por lo menos es la interpretación que hacemos algunos periodistas, para este escenario en el cual irrumpe la Asamblea Nacional como el factor político que vendría a desestabilizar y a tratar de impulsar un golpe de Estado en Venezuela. Usted ha dicho que hay un golpe de Estado. Ahora, esta preparación, esta guerra no convencional se ha dado en nuestro país saboteando la distribución de los alimentos, especulando con los precios de los alimentos, hay, se ha denunciado incluso asesinatos selectivos, se habla de un incremento de bandas paramilitarizadas, bandas criminales paramilitarizadas en el país. Es decir, hay un conjunto de elementos de esto que se llama guerra no convencional que parecieran tener como el caldo de cultivo para esta actuación de la Asamblea Nacional quien se pone políticamente al frente de esta situación. La pregunta, a quemarropa, pudiéramos decir, entonces hay un golpe de Estado parlamentario, se está intentando dar un golpe de Estado parlamentario tratando de consolidar esta situación, esta guerra no convencional. Lo que tú acabas de describir, que es cierto, es real, constituye atentados contra la Constitución por vía de la ejecución de diversos ilícitos penales. Pero la conducta específica de la Asamblea Nacional de hacerle un juicio político al presidente que no está previsto en la Constitución, constituye hasta ahora actos preparatorios. Es decir, estamos lo que llaman los abogados penalistas en la tentativa de un golpe de Estado. Y ojo con lo que te voy a decir y le quiero señalar a la colectividad. Si la Asamblea Nacional remite un oficio al Poder Ejecutivo señalando que ha declarado la responsabilidad política del presidente, en ese momento se está materializando un golpe de Estado. Por ello, no nos debe resultar, como algo fuera de lo común, que esté activado el Consejo de Defensa Nacional. Importante también señalarle a la colectividad que ese Consejo está conformado por el presidente de la República, quien lo preside, el ministro de la Defensa, el Poder Ciudadano que a su vez está conformado por la Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República, el vicepresidente, el vicepresidente y el ministro de Planificación. Quiere decir entonces que los restantes poderes, y la Asamblea Nacional, quiere decir entonces que los restantes poderes están activados para contrarrestar cualquier ataque, en este caso ya no un ataque, un golpe de Estado proveniente de la Asamblea Nacional. Ahora, ese golpe de Estado es contra el presidente de la República, es contra la Constitución, es contra toda la legalidad del país. ¿Contra quién es esta acción que está ejecutando la Asamblea Nacional? En principio, como dije, un atentado contra la Constitución, porque estos elementos viven en una fase de rechazo, eso será producto para el estudio de la sociología jurídica, ya vamos 17 años, y estos ciudadanos no han aceptado el texto fundamental. Esta vez lo están aceptando única y exclusivamente, y excluyentemente, para permitir, para fabricar un golpe de Estado. Entonces, hay un ataque contra la Constitución, hay un ataque contra el orden constitucional en general, y hay unos actos preparatorios de un golpe de Estado en contra del señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, quien fue electo legítima y constitucionalmente por el pueblo venezolano. En consecuencia, se están saltando por la borda el concepto fundamental de soberanía popular. Ahora, ¿cuál debe ser la actuación del resto de los poderes públicos en una situación en la cual hay uno de los poderes públicos que está procurando, a través de la importancia que tiene dentro del marco constitucional, y rumpir contra la propia Constitución? Absolutamente lo que está haciendo el Estado venezolano en este momento. sentado en una mesa de diálogo, porque la paz es un elemento fundante, fundacional, activador de la vida constitucional en Venezuela. De tal manera que toda la defensa de la Constitución, toda la defensa de la Nación, pasa por preservar la paz, porque nosotros no somos un Estado guerrerista, somos un Estado con vocación de paz. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Vemos que hay un sector, incluso hay que aplaudirlo, hay un sector de la oposición que ya se sumó al diálogo. Tenemos que esperar, porque en los diálogos tienen que buscarse acuerdos. El diálogo no es un ejercicio, no es crear un cadáver exquisito. El diálogo es para lograr algo. Y en ese sentido, en el marco democrático, exclusivamente en el marco democrático, hay que estar pendiente que deben haber concesiones de parte y parte. Lo cual es natural, es lógico y es absolutamente constitucional, porque, como te dije, está en procura de la paz. Bueno, a esta hora tenemos información con nuestro compañero Barry Cartaya, que se encuentra aquí en el estudio con nosotros, con las interacciones a través de las redes sociales. Barry, adelante. Así es, Arien. Recuerden la etiqueta del día. Triunfó el diálogo. Y la pregunta que le hacíamos desde bien temprano, en el amanecer de este hermoso lunes 31 de octubre, natalicio del gran Ali I. Mira, exactamente cuál debe ser el tema fundamental en las cuatro mesas de diálogo. Con relación a esto, nos dice Dogus 21. En Acarigo estamos desde ayer sin señal de BTV por la cablera Cable Norte. Ayuden. También nos dice Days 50, que los empresarios coloquen en los anaqueles los alimentos escondidos al pueblo. Ignacio Milano, con la información matutina del análisis político, los periodistas nos mencionan a todos y cada uno de nosotros. Y Emery Urbaneja hace una consulta. ¿Cuáles son los pasos para despojar de la humanidad parlamentaria a un diputado que llama a la ruptura del hilo constitucional? Esto para el especialista Tineo lo vamos a dejar al aire porque vamos a hacer la pausa acá en la pauta del día a través de Venezolana de Televisión. Recuerden la interacción bien importante de esta batalla comunicacional 2.0 a través de la pauta BTV y arroba BTV Canal 8. Identificamos y ya venimos con más. Continúa la pauta de hoy. Música, no hay música ni nada. 6.47 minutos de la mañana. Señores y señores, continuamos la pauta de hoy. Había dejado mi compañero Barry una pregunta que estaba en las redes sobre el tema de la humanidad parlamentaria. Está relacionada con algo que yo quería preguntar a nuestro invitado del día de hoy. Fíjense usted, desde el 5 de enero, instalación de la Asamblea Nacional. El propio presidente de la Asamblea Nacional dijo vamos con un mecanismo para que en seis meses no esté Nicolás Maduro. Esa es la función de una Asamblea Nacional. Porque el tema está aquí, central creo yo, de la legalidad o no de la Asamblea o el desacato o no de la Asamblea, es a las funciones de la Asamblea. Porque una cosa es el control político de la gestión de gobierno y otra cosa es utilizar una Asamblea para salir de un presidente. Porque si nosotros legalizamos o permitimos eso, vamos a institucionalizar una forma o una atribución a un poder para que saque a otro. Entonces, ¿en qué vamos a convertir nosotros la democracia del país? En un libertinaje. Porque entonces el día de mañana mandan los copellanos y van a querer sacar un adeco, ni Dios lo quiera, otra vez pase eso en el país y vuelve la revolución y toma la mayoría y entonces va a utilizar la Asamblea para sacar a otro presidente. Es decir, no vamos a lograr una estabilidad. La Asamblea es para eso. Está establecido en algún lado de la Constitución que la Asamblea Nacional debe ser utilizada para sacar a un presidente porque le da la gana a un grupo o tendencia política. El doctor Henry Ramos Aluc, en su discurso de orden, cuando se reinaugura el nuevo lapso de esta actual Asamblea Nacional, inició lo que hemos denominado, algunos abogados constitucionalistas, el proceso de evaporación institucional y política de la Asamblea. La Asamblea se está, a sí misma, perdiendo legitimidad. De hecho, en este momento no tiene legitimidad. Carece de legitimidad porque está queriendo desvincular el régimen constitucional que tenemos, vincularlo a un régimen parlamentario donde existe el juicio político y donde, paradójicamente, sí existen juicios de responsabilidad administrativa en contra de ellos, tanto por uno de los poderes, Tribunal Supremo de Justicia, otro de los poderes, Poder Ciudadano, mediante la moral administrativa y la ética pública. Entonces, ¿qué es lo que estamos en este momento? Además de que la Asamblea está en evaporación, está realizando actos preparatorios para configurar un golpe de Estado y eso es delito. Por eso es importante este proceso de diálogo que se inició en el día de ayer, porque evita, corta el espectro de posibilidades de la oposición fascista de seguir cometiendo delitos de manera impune. El Consejo de Defensa Nacional, insisto, está activado y no es por capricho, es porque hay un atentado contra la Constitución y está en marcha un golpe de Estado por parte de esas personas. Hay un contexto internacional que nosotros no podemos obviar y precisamente tiene que ver con corrientes políticas de derecha, que son las que hoy se agrupan en la llamada Mesa de Unidad Democrática. En Paraguay, Honduras, en Brasil, más recientemente, hubo golpes parlamentarios y en algunos casos, como el caso de Brasil, hubo un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Esta Constitución no contempla el juicio político al presidente de la República? En absoluto, no contempla el juicio político. Precisamente por la clásica división de los poderes y por el sistema de peso y contrapeso, pero hay algo paradójico en todo esto. Los políticos que están en la mesa de diálogo, los expresidentes de la República, Zapatero, Torrijos y Fernández, están alineados política e ideológicamente con los señores de la oposición política venezolana. Sin embargo, es obvio, todos lo estamos viendo, por lógica, por sentido común, por espíritu democrático, están tratando de ayudar a que Venezuela persista y se mantenga la democracia. Es decir, que pareciera mentira, el sector de la oposición política venezolana está en contra de sus copartidarios políticos e ideológicos, quienes a su vez, estos sí están empeñados en que se preserve la democracia, no sólo en el país, sino en la región, porque el plano internacional es fundamental. Venezuela es fundamental para los pueblos del sur. Venezuela es fundamental para los países del grupo de los no alineados. Venezuela es fundamental para esa nueva concepción desarrollada constitucionalmente por el ciudadano presidente Hugo Chávez Frías de la multipolaridad, de tal manera que eso es lo que explica que factores internacionales estén participando de manera activa en el proceso de diálogo. Ahora, ¿cuáles son los peligros que tiene este desacato en el cual está incurriendo la Asamblea Nacional en contra de la democracia? ¿Cuáles son los peligros que existen? En este momento ya no hay peligro para la democracia. Tampoco hay peligro para el pueblo venezolano ni para la sociedad venezolana. En este momento lo que está es activado el aparato coercitivo del Estado para sancionar a todo aquel que se atreviere a dar un golpe de Estado. Ahora, el presidente justamente hablando de la legalidad ha dicho que puede introducir una querella en contra de aquellos que estén tratando de dar el golpe de Estado en Venezuela e incluso a que algunos de esos actores políticos son incluso diputados. ¿Esta acción legal tiene asidero constitucional, tiene asidero en la legislación venezolana? Es que nuestra ingeniería constitucional está perfectamente calibrada y aceitada. Está a punto siempre para defender la democracia y la constitucionalidad. El Ministerio Público puede actuar de oficio. El Tribunal Supremo de Justicia puede actuar de oficio. El Consejo Moral Republicano puede actuar de oficio. Y el ciudadano presidente de la República igualmente puede accionar por vía de la Procuraduría General de la República, que es el órgano asesor en materia jurídica del Ejecutivo para que se activen estos poderes. Puede ser por vía de denuncia, puede ser por vía de querella y puede hacer, como te dije al principio, de manera oficiosa, tanto por la Fiscalía General de la República como por el Poder Ciudadano y el propio Tribunal Supremo de Justicia. Y en el caso de los diputados que tienen inmunidad parlamentaria, ¿estos diputados están protegidos ante cualquier acción que ellos están cometiendo, algunos en flagrancia, con relación a esta intentona del golpe de Estado? Bueno, la protección que da la inmunidad parlamentaria es en el sentido de una prerrogativa, es decir, que permita un procedimiento previo antes de su enjuiciamiento. No es que puedes cometer delito y no te va a suceder nada. Las sociedades que no penan, que no castigan a los infractores, no son sociedades, son proyectos de sociedades. La inmunidad está concebida, única, exclusiva y excluyentemente para otorgarle una prerrogativa al diputado o diputada que actúa en el ejercicio de sus funciones. Pero, por ejemplo, si un diputado va pasando por acá frente al Canal 8 y se le ocurre asesinar a alguien, ¿podríamos decir que ese señor está protegido porque goza de la inmunidad parlamentaria? En absoluto, ¿verdad? ¿Qué es el otro detalle de qué sucede? ¿Será necesario, y es una pregunta que tenemos que hacernos todos los venezolanos, que ante un delito flagrante tenga que llevarse a cabo todo el proceso de allanamiento de una inmunidad parlamentaria? ¿No será suficiente con detenerlo y llevarlo a su domicilio que la Fiscal General de la República active la solicitud de antejuicio de mérito y que esa solicitud de antejuicio de mérito sea revisada, supervisada y acordada por el Tribunal Supremo de Justicia? Pregunto, ¿ulteriormente será necesario que esas decisiones que ya van filtradas en tres sentidos necesiten un caso de flagrancia, hablo de flagrancia, que finalmente sea aprobado de manera política por la Asamblea Nacional? Yo considero que no. Bueno. Creo que la Sala Constitucional en algún momento tendrá que hacer una interpretación al respecto. Le agradecemos a Enrique Tineo, abogado constitucionalista, quien hoy nos ha dado esta cátedra con relación al tema constitucional en el contexto de esta Asamblea Nacional que se encuentra en desacato según la propia sentencia del propio Tribunal Supremo de Justicia.